¿Cómo va Agustín? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación primero. Sí, bueno, efectivamente, la verdad que nadie hubiese pensado que en tan poco tiempo el gobierno nos iba a provocar una crisis económica como la que provocó, ¿no? Crisis económica que lo único que ha traído son malas noticias para los argentinos, porque voluntariamente la crisis todos creemos que se resuelve ahí arriba, ¿no? Las LEVACs, el precio del dólar, pero después tienes presión abajo. Y la expresión abajo es que te aumentaron los precios enormemente. Hoy hablaba con un repostero de Rosario, me decía que el miércoles le bajaron todos los repuestos con un 20% de aumento, un corralón de materiales que algunos productos le llegaron con el 30% de aumento. Se ve nuevamente en los supermercados, ¿no? En los supermercados uno ve... Apareció la maquinita, ¿te acuerdas la maquinita de que remarcaba? Y por el otro lado, si eso tiene un impacto directo para la gente, tiene un impacto directo también la enorme recesión que va a venir en la Argentina, que ya está, pero que se va a profundizar, producto de tasas de interés del 40%, que son imposibles de que con esa tasa de interés sea viable alguna actividad productiva. Agustín, hoy van a recibir a la asociación de productores porcinos de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Recién hablaba con una amiga que es productora, porcina, de San Carlos Centro. Me decía que ellos están vendiendo el kilo de cerdo en 24 pesos masiva, tienen un diva de un 10,5%. Pero el dato es que producir un kilo de cerdo tiene un costo de 32 pesos, sumado a que los insumos que forman parte de la alimentación del cerdo están dolarizados. O sea que a este paso, según lo que vinieron hablando de ellos, primero que ya están a pérdida, pero que este año van a cerrar entre 10.000 y 13.000 productores de carne porcina del país, que viene a colación también por el ingreso que está pasando en este momento, que está viniendo carne porcina de Dinamarca y de Brasil, ¿no? Sí, hoy a la mañana fue la reunión, que estuvimos reunidos y lo que explicaste vos es exactamente así. Si están vendiendo por debajo del costo de producción, lo cual es inviable cualquier emprendimiento, cualquier producción, cualquier emprendimiento productivo, se zafan los grandes y los que tienen granjas mixtas, es decir, los que siembran maíz, y que ese mismo maíz que ellos mismos siembran es el que terminan dándole de alimento o de engorde a los porcinos, a los chanchos, a los cerdos, pero en general la situación es una situación gravísima. Bueno, esto me parece que es el producto de esto que... de tener un piloto automático en la política agropecuaria. Bajaron las retenciones, si bien la baja de retenciones significó para el caso del maíz que se aumentó la superficie sembrada, y eso es bueno porque favorece la rotación de cultivos y demás, nadie pensó el efecto que podía tener una cadena productiva tan importante como la del cerdo o como la cadena avícola, que también está claramente... Y la realidad es que la transferencia de la proteína vegetal en proteína animal es la que te genera riqueza. Digamos, transformar el maíz en carne es lo que te genera riqueza. Ahí hay tres puestos de trabajo más por hectárea, por decirlo... No suene menor, tres puestos de trabajo más. Por decirlo de alguna manera, y esto... Y esto te genera riqueza, te genera valor agregado, te genera más mano de obra. Bueno, todo lo que esto impacta. Es un contrasentido tener que vender trigo para comprar carne de cerdo, digamos. Que con el trigo argentino se engorden los cerdos dinamarqueses que comamos los argentinos. Es una cosa que no está funcionando. Bueno, me parece que hay que tener políticas diferenciadas. Ahí Leandro Busato presentó un proyecto para declararla de interés provincial a la cadena Porcina en la provincia de Santa Fe. Está bueno, porque además a todo esto tenemos abiertas las importaciones, ¿no? Tenemos abiertas las importaciones. Bueno, entonces se pide un límite para la cuestión esta de las importaciones y algún tipo de política activa que permita fundamentalmente mejorar claramente la situación, ¿no? Porque la verdad es que van a terminar concentrándose en pocos productores, en los productores más grandes, como te dije recién, en aquel que no tiene que comprar el maíz, sino que lo produce. Y bueno, están pasando la... Se habla de que 40.000 puestos laborales ya se van a perder este año en la producción porcina solamente. Es probable. Y además, bueno, además la provincia también puede tomar políticas activas, porque el costo de la electricidad tampoco es... También es un insumo importante en los criaderos de cerdo. Bueno, se pueden tomar una cantidad de definiciones como para proteger una cadena que vuelvo a decir que le da valor y que además venía creciendo muy bien. Tiene una única ventaja. Viene creciendo el consumo de carne porcina porque está más barata que la carne vacuna, digamos, ¿no? Pero producida es más cara que venderla. Pero el problema, bueno, y el problema además es que están caídas las ventas. Porque vos a todos estos problemas tenés que tener en cuenta de que en realidad hay menos venta de lo que existía antes producto de que está caído el consumo, ¿no? Ahora, se me ocurren dos frases, escuchándolo a usted, que también leía hoy en los distintos diarios nacionales. Primero, la frase de Mauricio Macri en su discurso de antes de ayer, o ayer ya me perdí cuando fue, séptimo trimestre seguido de crecimiento. Que es algo que a mí particularmente me llamó la atención y no sé dónde lo sacó, primero. Y segundo, la declaración de María Eugenia Vidal, que cada vez está más cintalada como candidata presidenciable, diciendo, estamos pensando en los más débiles. ¿Qué le produce a usted escuchar estas dos frases de situaciones que me parece que van en contramano de lo que estamos viendo en la realidad? Ninguna de las dos cosas son ciertas. La Argentina está entrando aceleradamente en una etapa de recesión económica. Los trimestres que hemos tenido de crecimiento son crecimientos que ni siquiera han acompañado el crecimiento de la población económicamente activa. Porque lo que uno tiene que tener en cuenta es que la población económicamente activa aumenta todos los años en la Argentina y por lo tanto se tienen que crear puestos de trabajo para incorporar a esa población laboral. O sea que la realidad es que la Argentina, salvo algún trimestre del año 2017, en general ha tenido recesión económica durante todo este tiempo. Sí va a haber fuertemente, porque el gobierno... ¿Qué es la secuencia? El gobierno se había hiperendeudado. Argentina fue el país que más se endeudó en estos últimos dos años. Se inundó tanto que en enero le dijeron a Caputo, no te prestamos más. Entonces, en enero fue la última vez que Wall Street Caputo emitió 9.000 millones de dólares de deuda. Ese no te prestamos más es el que lo lleva el gobierno al Fondo Monetario Internacional. Va al Fondo Monetario Internacional para que el fondo le preste. ¿Qué elige para pedirle al fondo los créditos stand-by? Hay solamente tres países en el mundo que tienen créditos stand-by. Kenia, Jamaica e Irak. Países a los cuales respetamos, respetamos a sus gobernantes, a sus pueblos, pero no son comparables... Son muy subdesarrollados. Con la dimensión de la Argentina, la economía argentina y la ubicación geopolítica de la Argentina. Vamos a ser el cuarto país. Si le dan 20.000 millones de dólares, vamos a ser el país que más le va a deber al fondo. Hay 30 países que en distintas líneas de crédito le deben al fondo. El país que más le debe ahora son 6.700 millones de dólares, que es Ucrania. O sea que descendimos... De no deberle al fondo... De no deberle al fondo pasamos a ser el país que más le debe, o sea que en la consideración de los países descendimos hasta un lugar bastante abajo. Volvimos al mundo, pero mal, digamos. Volvimos al peor mundo, si se quiere, en ese concepto. Y los créditos stand-by. Son créditos que se dan en tramos. Primer tramo, 3.000 millones de dólares, a los 3 meses vienen y te revisan a ver si hiciste lo que ellos te dicen. Por lo tanto, ni el Toto Caputo, ni el que tomaba whisky en la televisión, digamos, Dujovne, van a ser los que manejen la economía en la Argentina. Porque te la va a manejar el fondo, porque el fondo te va a definir las pautas que van a hacer. Lo primero que te va a definir el fondo es ajuste. El ajuste, ¿qué significa? Que no es solo económico, tiene que verlo. El ajuste, ¿qué significa el ajuste fiscal en el Estado? Terminan con las inversiones, y con fundamentalmente los desarrollos en obra pública. Terminan en reducción de la masa salarial. La masa salarial se reduce, o reducir la cantidad de empleados, o reducir lo que ganan los empleados. O ambas cosas. Y el tercer lugar son las jubilaciones y las pensiones. Entonces, vas a un escenario de recesión económica con alta inflación. Esto es lo que le va a tocar a la Argentina y va a ser doloroso. Porque la verdad que va a estar mucho más complicado los próximos años de los próximos meses. Los próximos dos meses van a ser mucho más complicados. Los efectos de la recesión económica y de la alta inflación se van a ver en los próximos dos meses. Cinco minutos finales. Hablando con gente conocida, empresarios que tienen empresas que producen productos que se venden en el país, te muestran una realidad que se vende poco en el país porque hay menos consumo, pero a la vez tener una fábrica hoy en marcha con lo que cuesta los servicios, sobre todo el gas y la electricidad, es totalmente inviable. ¿Cómo se hace para, desde la oposición, tratar de volantear eso? Porque el destino a este paso es un choque atroz. Bueno, hemos aprobado, ustedes saben, una media sanción de un proyecto de ley que retrotrae tarifas al 1 de noviembre del año 2017 y a partir de ahí no se pueden aumentar las tarifas más allá de lo que se aumenta el fondo, el coeficiente de variación salarial. Es decir, que las tarifas no pueden aumentarse más allá de lo que aumenta tu salario. Para decirlo de alguna manera, este año en lugar de que la luz que aumentó promedio un 60%, sería un 16%. O sea que es una rebaja considerable para el conjunto. Pero bueno, para que esto se resuelva en términos definitivos, lo que hay que hacer es cambiar el modelo económico. Y esto es lo que se necesita, digamos, un modelo económico que incentive la demanda y para eso se necesita una política fiscal que empiece a recomponer poder adquisitivo del salario y poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones. Esta tarde a partir de las 17, en un momento, nada más en el solar de mayo, 25 de mayo, 34, 28, allí va a estar Agustín Rossi con Carlos Heller hablando en el Foro de la Soberanía. Van a estar cerrando este foro, allí lo estamos viendo. Están todos invitados, obviamente, de público acceso. Así que bueno, muchísimas gracias, Agustín. No, muchas gracias a ustedes.